Debido a que es muy dulce y además que tiene un color muy atractivo, pues era muy apreciado, sobre todo en mercados ingleses, como snack para niños. Actualmente ya se está comercializando en envases algo más grandes y bueno, enfocado más bien para el ama de casa, para uso en ensalada y también como cocinado. Estamos viendo que año tras año las ventas nos van aumentando porque el consumidor lo considera un producto especial, no muy caro, pero sí muy, muy, muy sabroso. Yo lo hago en ensalada en crudo porque me gusta mejor el sabor que tiene, más que cocinado. ¿Cuántos pimientos hay que aquí que puedas comer crudo y sea agradable? Hay unos poquitos y entre ellos este.